Saludos cordiales amigos y amigas que nos miran a través de este medio de comunicación. Conjuntamente con Andrea les queremos dar la bienvenida a su programa Arco Teleinforma. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal amigos? Así es, y queremos incentivarles a que sonrían y a que saluden a todos sus compañeros, ya que el saludo te hace conocer a la gente que te rodea. Vamos a ver a continuación algo importante sobre este valor. El saludo es la base fundamental en la educación de la gente, porque revela muchos detalles sobre el carácter y la buena formación de una persona. Cuando saludas, es importante tener en cuenta ciertos detalles. Sonreír. Una sonrisa o un gesto agradable es el mejor acompañante del saludo. Las personas amables siempre tienen mejores oportunidades de caer bien a los demás. Saludar con firmeza. La seguridad y firmeza con que se da la mano es fundamental para causar una buena impresión. Fraternidad. Es importante que en un saludo, ambas manos se estrechen a la misma altura, ya que esto significa igualdad, equivalencia de posiciones, es decir, fraternidad. Recuerda, el saludo refleja quién eres y de dónde vienes. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. ArcoTel. A continuación les queremos presentar las diferentes actividades que realizó el ArcoTel en la semana comprendida del 13 al 17 de julio. Inspección Alecu 911 El lunes 13 de julio del 2015, técnicos de la Coordinación Zonal 5 del ArcoTel, con sede en la ciudad de Guayaquil, realizaron la inspección Alecu 911 para confirmar la instalación de la plataforma de geolocalización de las llamadas de emergencia. Mediciones en radiobases de la operadora CNT-EP El miércoles 15 de julio del 2015, la Coordinación Zonal 5 realizó mediciones en los alrededores de 54 radiobases de la operadora CNP-EP en la ciudad de Guayaquil para verificar las emisiones electromagnéticas que se encuentran dentro de los límites de radiaciones no ionizantes permitidos acorde a la regulación vigente. Reunión ampliada ArcoTel. El miércoles 15 de julio del 2015, se desarrolló una reunión ampliada de las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ArcoTel, para tratar asuntos de suma importancia para el fortalecimiento de la institución. Charlas sobre el control de las emisiones electromagnéticas en las radiobases de la telefonía móvil Estudiantes y docentes de la Escuela Politécnica Litoral SPOR, con sede en la ciudad de Guayaquil, recibieron una charla informativa sobre el control de las emisiones electromagnéticas en las radiobases de la telefonía móvil. Esto se realizó el 16 de julio del 2015. En esta charla, detallaron los beneficios de las comunicaciones inalámbricas y la utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico en los diversos servicios tales como el servicio móvil avanzado, radiocomunicaciones, acceso a Internet mediante Wi-Fi, servicios portadores, radiodifusión y televisión abierta y pagada. Verificación de operación de permisos temporales de equipos de inhibición de SMA El viernes 17 de julio de 2015, la Coordinación Zonal 5 realizó la verificación de operación de permisos temporales de equipos de inhibición de señal del servicio móvil avanzado SMA Telefonía Celular, realizadas a las agencias bancarias en la ciudad de Guayaquil. Una vez que estas mediciones fueron realizadas, se emitirán los informes previo a la entrega de permisos de operación definitivos. Foro Seguridad y Responsabilidad en Redes Sociales El viernes 17 de julio del 2015, el Coordinador Zonal 2 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, el ingeniero Julio César Hidalgo, expuso sobre seguridad y responsabilidad en redes sociales a 50 estudiantes de la carrera de Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito. En la presentación de la charla se detallaron los riesgos al usar las redes sociales y las implicaciones negativas que pueden causar al no tener cuidado como el daño a la reputación, pérdida de amistades, problemas laborales, suicidio, entre otros temas. Además, impartieron las recomendaciones al usar las redes sociales. La Arcotel continuará difundiendo información para que la ciudadanía, en especial los jóvenes, utilicen adecuadamente las redes sociales y eviten convertirse en víctimas de los ciberdelincuentes. En el segmento Conoce a tus compañeros de la Arcotel, presentaremos a la Coordinación Zonal 2 y a la Dirección Jurídica de Control del Servicio de las Telecomunicaciones. Mi nombre es Julio César Hidalgo, soy el coordinador Zonal 2 dentro de la Arcotel. Un saludo muy cordial a toda la familia Arcotel. En esta transición que estamos viviendo en estos días, quiero mandarles un fraterno y cordial saludo a todos ustedes. Decirles que dentro de la Coordinación Zonal 2, que estamos manejando aquí algunos proyectos dentro de estos 100 días de gestión que hemos liderado con la ingeniera Ana Proaño. ¿Qué logros tenemos en estos 100 días de gestión? Hemos hecho más de 224 actividades de control. De cierta manera tenemos procedimientos para ver los servicios de valor agregado, los servicios de Internet, televisión suscrita, servicios de radioinfusión y televisión. También manifestarles que nosotros tenemos una coordinación o una oficina técnica en Nueva Loja. Hemos ya verificado las actividades de LTE, como ustedes saben el espectro nuevo que se dio a los operadores privados para que funcionen y compitan con el operador público. Y hemos inspeccionado ya sus funciones en LTE. Hemos revisado más de 183 radifusoras de FM y 94 estaciones de televisión abierta. Hemos atendido reclamos, verificaciones de calidad dentro de esos reclamos. Y en la parte administrativa financiera debo manifestar que ya estamos con un cumplimiento presupuestario de aproximadamente el 47% a mayo de 2015, lo cual es muy bueno en la gestión que estamos realizando. Me permito presentarles a la señora Penélope Gavilanes. Ella es la persona que nos ayuda aquí con todos los trámites de despacho. Quiero presentar al ingeniero Vinicio Laikies, quien es la persona que coordina todos los temas de infraestructura y health desk. Y el ingeniero Pablo Lazo, quien es la persona que nos ayuda en el tema de la planificación y la coordinación de todos los temas que se manejan aquí. Este es el equipo de trabajo de la unidad jurídica, Eduardo Carrión, Luis Villagómez y José Velasco. Y quien les habla, Jaime Ordóñez, como coordinador de esta unidad jurídica, aquí desarrollamos todos los trámites de juzgamientos. Mi nombre es Gonzalo Granda, soy responsable de la unidad financiera administrativa Norte. Nuestro equipo de trabajo está conformado por 11 personas, las cuales les voy a presentar a continuación. Está Lorena Rosero, José Luis Mejía, John Franco, Gualberto Guerrero, Fernando Guerra, Giovanni Salas, Carlos Jaramillo, Mauricio Luna y Julio Terán. Dentro de la coordinación zonal 2 se encuentra la unidad técnica, conformada por los compañeros aquí presentes Luis Baldeón, Diego Naranjo, Fausto Lema, Marcelo Filián, Jorge Vallejo, Francisco Gutiérrez, Nelson Monteros, Iván Suárez, Guillermo Ramos, junto a mí María José Mesa, Yolita Bueno y quienes habla, Cristian Criollo. Compañeros, mi nombre es Esteban Burbano Arias, director jurídico de control de las telecomunicaciones, dirección que tiene como principal materia la vigilancia y control. La dirección jurídica de control de las telecomunicaciones dentro de estos 100 días ha cumplido con los siguientes logros. Se han sustanciado los procedimientos administrativos sancionadores que se encontraban en trámite antes de la promulgación de la Ley Orgánica Telecomunicaciones, así como los recursos de revisión derivados de dichos procedimientos. Se han evaluado los resultados de la sustanciación de los procedimientos administrativos legales y contractuales sancionadores a nivel nacional. Se han realizado el levantamiento y consolidación de la información relativa a informes técnicos pendientes de análisis por las unidades jurídicas a nivel nacional. En búsqueda de estandarizar el criterio institucional que permita cumplir con los objetivos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se han mantenido reuniones y talleres a nivel nacional con las unidades jurídicas y coordinaciones zonales. Se han propuesto proyectos de documentación referente al régimen sancionador vigente, desarrollo normativo, aplicación de la Ley Orgánica Telecomunicaciones y desenvolvimiento de las diversas direcciones que conforman la coordinación técnica de control. Además, se han atendido consultas y solicitudes de criterios jurídicos en general. El equipo de la Dirección Jurídica de Control de Telecomunicaciones está conformado por Vanesa Escobar, Juan Seminario, Nerli Barra, Yolanda Chicaiza, Gustavo Guerra y Víctor Cheriboga. Recuerden amigos que siempre es bueno sonreír y sobre todo saludar, es una buena costumbre cotidiana. Así es amigos, y una vez más les invitamos a que vean Arco Teleinforma a través de la intranet y de las pantallas de los diferentes edificios de nuestra institución. Además, no se olviden seguirnos en Twitter y en Facebook. Si tienen sugerencias, también nos pueden escribir a comunicación arroba arcotel.gov.es Hasta la próxima.